Buenas tardes, jornada de caídas hoy en Europa. ¿Quién lo iba a decir viendo el excelente cierre de ayer en Estados Unidos? Aquí tienen escapando, parece, de la media de 200. Ya veremos si cuaja este intento de escape o no. Lo que pasa es que ayer subió Estados Unidos por cosas muy particulares de ellos, como la subida de Apple, como la subida de sus bancos, porque allí van a subir tipos, o como la subida de las energéticas, porque el petróleo parece que se ha recuperado un poquito, aquí lo tenemos, parece que está levantando cabeza tras llegar al soporte de la zona de los 40 euros. Pero precisamente si en Wall Street subían los bancos y aupaban los índices al alza, aquí nos ha pasado todo lo contrario, los bancos han bajado y nos han hecho daño. Aquí he puesto, por ejemplo, aquí de abajo tienen el gráfico, perdón, la cotización del Santander, menos 2,82% en este momento, tras haber publicado resultados que no han despertado precisamente pasiones, ni mucho menos, mañana serán los del BBV. También se desplomaba literalmente Doisban con unos resultados pésimos y además diciendo que no iba a pagar dividendo entre 2015 y 2016. Ante unos inversores que están hartos de tanta ampliación de capital y de tanta pega con los bancos, que digan ahora que no van a pagar dividendo dos años, pues ha hecho daño. Barclays lo mismo, otro montón de problemas, malas cifras desplomándose. Las mineras se han unido a la fiesta y bueno, pues son valores que pesan mucho los índices y de ahí que hayamos tenido este mal día. De momento nada grave, simplemente una parada en las subidas y es normal en temporada de resultados que pasen estas cosas. Suerte y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!